Su presión sanguínea es normal, señorita. El obstetra ya viene en camino. Mientras tanto, descansa en la cama. Se lo agradezco. Que se mejore. Gracias. Bien, ya estoy aquí. Buenas tardes. ¿Eres Lale? ¿Y tú, Honor? Llegaste a emergencias. ¿Qué pasó? Pues, doctor, yo me desmayé, pero ya estoy bien. Ah, entiendo. En algunas mujeres es normal durante el embarazo. Bien, vamos a ver cómo está el bebé. Así que tú debes ser el padre. Sí, soy el papá. Sentirás un poco de frío, no te preocupes. De acuerdo. No hay nada malo, ¿verdad? El bebé está en muy buena condición. Ah, qué alegría. El líquido también. Vamos a revisar los latidos. ¿Ese es el corazón del bebé? Así es. Ahora vamos a medir altura y peso. Eso es muy importante. Talla y peso están perfectos. Ahora vamos a intentar conocer el sexo. Ah, eso. ¿Ya podemos saberlo, doctor? Sí, podemos saberlo si está en buena posición. Eso espero. Ojalá. El bebé no nos dejó ver. Lo lamento. Bueno, lo intentaremos en la próxima ocasión. Y, escuchen, hay un par de pruebas que les recomiendo que se hagan. Hoy podemos tomarlas. Esperaremos, tú vas a descansar. Y en unas horas, ya que estén los resultados, hablaremos. Se lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Estás bien? Sí. Déjeme volver a revisar su presión. Muy bien, veamos. Gracias. ¿Es su primer bebé? Así es. ¿Cuántos años llevan casados? Pues, es un poco complicado. Él no es mi esposo. Vamos a ver. Su presión está normal, señorita. Eso sería todo. Que se mejore. Gracias. ¿Qué pasa, mamá? ¿Ya estás aquí? Ya llegamos, hijo. ¿Dónde estás? Ya llegamos, hija. ¿Estás lejos? Que no me haga la habitación. Está bien, te buscaré el ciente, el llanto de sus hijas. ¿Ya viste a la madre de Lale? Da pena. Parece mayor que yo. Seguramente es mucho mayor. Se le nota en la piel. Pero si miras sus caderas, Gildiz, no lo sé. Yo diría que parece de 25. Secret. Esa es solo mi opinión personal. Un momento de silencio conmigo. Solo decía. Mi niña. Mamá. Cariño, aquí estoy. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Hermana, nos asustaste demasiado. Estoy bien, Ergis. Tranquila. Ese hombre no te hizo nada malo, ¿verdad? No, mamá. Ni lo digas. Que te mejores, linda. Se lo agradezco. Es mi esposo, el señor Fikret. Mucho gusto y que te mejores. Mucho gusto. Estás enferma, acuéstate. Mi nombre es Lale. Mucho gusto. Hola, soy Songul. Ella es mi hija, Ergis. Qué gusto conocerlas. Hijo, ¿qué dijo el doctor? ¿Hay algo preocupante? No hay ningún problema. El doctor dijo que todo está en el rango normal. Le hicieron unas pruebas y esperamos resultados. Yo fui igual en los tres embarazos de mis hijas. Lale es como yo. ¿Sabes qué era lo que me pasaba, Unur? Caminaba tranquila por la calle de pronto. Terminaba en el suelo. Ay, lo siento, cariño. Después me volví a sentir bien. Pero claro, mi tonto esposo no hacía nada porque yo... Madre, silencio. Está muerto. No debería hablar si ya no está, es cierto. Así es. Ya tenemos los resultados. Déjenme revisar. Genial, sí. Perfecto. Bien. Todo marcha a la perfección. ¡Oh, qué gusto! ¡Oh, súper! Mamá, están llamando. Ve y habla afuera, sé discreta. La razón de tu desmayo debe ser psicológica. Deben entender que durante este periodo vas a tener muchos cambios de humor. Pero lo más importante es la alimentación y que tomes algunas vitaminas. Eso es primordial para ti y el bebé. Por otro lado, quiero decirles que la madre debe sentirse muy segura y en paz. Recuerda, si tú estás triste, el pequeño también lo estará. Por eso te recomiendo que te alejes del estrés que te rodea y mantener la calma. Bien, y tú, como el padre, debes hacerte cargo de todo eso. Así que tu prioridad en este momento debe ser la salud del bebé y la mamá. Por lo tanto, es importante que la madre esté saludable y libre de estrés en todo momento. Entiendo. Genial. Qué alegría que lo hagas. Oye, el doctor le está hablando a Unur, pero el mensaje es para todos nosotros. Tranquila. Claro, mantener a los dos con bien es tarea de toda la familia. Claro que sí, yo se prio. Por supuesto, doctor. Bien, eso es todo. Si tienen alguna duda de cualquier cosa, por favor no tarden en llamarme. Muchas gracias. Eh, por cierto, la próxima semana me gustaría verte de nuevo. Aquí estaremos. Gracias, doctor Unur. Es un placer. Espero que te mejores pronto. Cuando se termine suero, puedes irte. Oh, gracias. 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 Gracias.